Assetto Corsa Un tonazo de veces, pero me apetecía hacer esta especie de serie, ir probando uno a uno cada coche del mod, ir hablando un poquito de él, esto no va a ser Tourist Hot Lab ni nada, no nos vamos a centrar en los tiempos, simplemente nos vamos a centrar en los mods, vamos como digo a probarlos, a ver que tal, a ver que tal sensaciones nos da el mod, que tal hecho está, para mi uno de los mejores mods de Assetto Corsa, sin hablar de los de Drift, pero para conducción, para mi uno de los mejores mods que tiene Assetto Corsa, y nada, empezamos con este BMW CSL, tenemos 440 caballos de potencia, tenemos 1000 kilos de peso aproximadamente, Es del pack Classics, hay 3 packs en los Legends, está el Classics, está el Prototype y está el Muscle, que son americanos, hemos empezado con el Classic, este es el primero, bueno, antes que este había un Porsche RBR, pero me da, me crasea, no me funciona el mod, así que, si descargáis el pack y no funciona el Porsche, es por eso, no sé, no sé, está roto o algo el mod, no sé qué le pasa exactamente, Y nada, me voy a colocar bien los cascos, que estaba aquí a medias, he estado intentando grabar justo, me han llevado por teléfono, llevaba media vuelta completada, y he tenido que parar, me han fastidiado el puñetero teléfono, pero bueno, ya estamos por aquí, vamos a... Escuchar un poco la bestia esta, vamos a ir montándonos por el coche, y nada, nos vamos, vamos a ponernos las lucecillas, para que veáis un poquitín mejor el cuadro, salimos despacito, Por cierto, que lo acabo de escuchar, me habéis dicho un montonazo de veces que me chirría el embrague, sí, le tengo que echar 3 en 1, pero nunca me acuerdo, siempre me acuerdo cuando estoy aquí sentado grabando ya, pero sí, tengo que echarle un poquito de 3 en 1 Al embrague, sí, sí, se escucha, es el embrague, es lo que chirría, al embrague, le tengo que echar un poquito de aceite, un poquito de 3 en 1, y solucionado Y nada, vamos a dar una vueltita, como digo, no nos vamos a centrar en los tiempos ni nada, vamos simplemente a disfrutar de la conducción de estos coches, que son una maravilla, sobre todo los sonidos también ¡Vámonos! No vamos a buscar tiempo ni nada, como digo, no vamos a intentar el World Record ni nada por el estilo, porque no, no lo voy a sacar, ni mucho menos, bueno, quinta velocidad, no tiene más marchas Vamos a ir despacito, con cariño, a ver si no faileamos, a ver si no me vuelven a molestar en el teléfono, que lo podía haber muteado, pero era el jefe, y hay que contestar Vale, nos tiramos aquí al interior Por cierto, a ver si retomamos ya el Tourist Hot Lap, el Luxury Hot Lap también lo tengo parado, ese sí que le podría dar, el siguiente que me toca es un McLaren Pero lo tengo un poquito abandonado esa serie, es una serie que os ha gustado muchísimo en el canal Y la tengo muy abandonada, no sé por qué, la verdad, por falta de ganas, porque últimamente me estaba apeteciendo muy poco entrar aquí a Seto Corsa Teniendo Project Cars y Racing, teniendo un montón de cosas No me apetecía entrar aquí a Seto Corsa, pero ya le estamos dando un poquito de caña de nuevo últimamente Así que a ver si retomamos esa serie, hay que hacer un directo para que, para intentar el segundo intento de las vueltas del Tourist, como hicimos Que lo intentéis vosotros también, así sacáis vosotros tiempo, también salís en la tabla si sacáis el mejor tiempo Pero como digo, lo tengo muy abandonado y a ver si, a ver si lo retomamos Ya tengo ganas, eh, ya empiezo a tener ganas de nuevo, y es lo importante, porque sin ganas no lo pretendía hacer Así que a ver si me lanzo pronto Bueno, vamos a darle calor Quinta velocidad de nuevo, tocamos el freno antes de saltito, para frenar más estabilizados Mucho cuidado aquí Suspensión muy blandita tiene este coche Quinta velocidad a tope, no sé qué velocidad vamos, la verdad Pero, en quinta, nueve mil revoluciones, hasta que parta No sé qué velocidad iremos, no pone ninguno de los marcadores del coche la velocidad que llevamos Y yo en el Dashboard no tengo puesto velocidad Bueno, frenamos aquí con cuidado Vamos de paseo, eh, como digo, no vamos a intentar el World Record ni mucho menos No me va a salir tampoco No sé ni qué tiempo estará la vuelta más rápida con este coche Pero vamos a disfrutar De este clasicazo 440 caballos de potencia, como he dicho al principio Mil kilos de peso, buena relación potencia-peso Muy buena Vale, paramos aquí con cuidado Preparamos aquí para cerrarnos Cuidado el piano Que eso no es un piano, eso es una pared Bueno, kilómetro 7, vámonos Qué bien suena, eh, me encanta Me encanta el sonido de este BMW Y ya veréis cuando lleguemos al Ferrari Al Ferrari 365 GTB Uno de mis favoritos de este pack Los americanos también son buenas bestias Esos los he rodado menos El pack que más he rodado es el clasic Uf, he mantenido ahí el embrague pisado Porque había reducido muy pronto Y Esa reducida Nos iba a hacer partir motor He mantenido el embrague Y luego me han retenido las ruedas traseras Un poquito de fallo mío ahí Pero es que me acabo de levantar hace un rato, chavales Hoy no he trabajado Me he levantado Es por la tarde ya, o sea Hoy no he trabajado y He dormido como un lirón Bueno, nos cerramos aquí He trazado fatal esa curva Hay que cerrarse mucho más tarde Pero bueno, como digo No estamos buscando tiempo Bueno, la zona de compras de aquí Del Nurbur, si no me equivoco Aquí hay una zona de compras Me parece, por lo que he visto en algún vídeo real Yo nunca estaba aquí Algún día vendremos Tendréis vídeo No os preocupéis Que vendremos y tendréis vídeo Hombre, encantadísimo además Es uno de los sitios que hay que visitar antes de morir Sí o sí Bueno, curva rápida izquierda Nos vamos a empezar a subir ahora Después de esta curva Paramos con cariño Esta la trazo fatal siempre Hay que cerrarse mucho más tarde Me cierro muy pronto, no sé por qué La teoría me la sé, pero Nunca aplico la teoría Venga, vamos para arriba Hay que trazar bien aquí En estas curvas rápidas primeras Esta sobre todo que viene ahora Vamos en quinta He levantado e incluso hemos pisado hierba Iba muy mal colocado Kilómetro 12 Al corte sin que el motor importe Aquí vamos a frenar Vamos a frenar mucho incluso No quiero matarme He frenado Muchísimo Vale, aquí Cuidado Que nos echa muy fácil para afuera Frenamos muy pronto aquí Nos empezamos a enfilar hacia el carrusel Por arriba, por abajo Por arriba y del lado No, aquí no, aquí no Con este coche no Podría intentar, eh, pero no Muy, muy juguetón de atrás este coche Pero no No estamos Del lado Bueno, kilómetro 14 Llegamos a la sección más interesante del circuito La más complicada también La más técnica Aquí un mínimo fallo Acabas en el muro Sobre todo con estas paredes Llamémosle paredes Llamémosle pianos Venga, kilómetro 15 Qué bonitas esas petardadas Que pega ahí Venga, nos comemos bien el piano Cuarta velocidad Vamos tranquilos, eh O sea, no vamos ni forzando ni nada Vamos muy tranquilos Disfrutando de la conducción de este maravilloso coche Comemos aquí el piano Pisotón al freno Tiramos para adentro Apuramos toda la pista por el piano Curva YouTube Eh, qué pasa chavales Me sacarán en el vídeo de YouTube No, porque no hemos hecho nada Ni hemos patinado, ni hemos hecho nada Aunque es un clasicaso, eh Seguramente sí saldremos en el vídeo de YouTube Venga, vámonos Cuidado, esta curva rápida de izquierdas Saltito Tocamos el freno antes Que no quiero que me desestabilicen la frenada No quiero ni saltar Vale Curvas ciegas aquí El piano Vale Apuramos toda la pista Aquí dijo Dani Que esta sección de aquí es En la realidad que da mucho miedo Porque son curvas ciegas Y muy rápidas Hay que tener mucha fe ahí Vale Frenamos pronto aquí Estamos acabando ya la vuelta No quiero pasarme y failear aquí Y tener que volver a empezar desde el principio Vale Nos tiramos para el interior Cuarta velocidad Muy tranquilitos Para que no patine el coche Que bien suenan las reducidas, eh Ese rugido que pega Ese petardacillo ahí Bueno, última curva Como decía al principio No buscamos tiempo ni nada Simplemente Disfrutar de este maravilloso mod Que yo os recomiendo a todo el mundo Que probéis Que os bajéis los packs Porque son una maravilla No sé cómo os pondré en la descripción No sé si os pondré solamente El pack de Classic No, yo creo que directamente Os pondré Os pondré los tres packs Os pondré los tres packs El de Classic El de Prototypes Y el de Americanos El de Muscle Y ya vosotros Os descargáis los tres Porque iremos en Capítulo a capítulo Probando todos O sea, esto quiero que sea Una especie de serie Y que vayamos probando Todos los coches Pero bueno Aquí está la vuelta completada No sé ni qué tiempo hemos hecho La verdad Vamos a ver si No, no me va el táctil o qué No me va el táctil Con los guantes Pues No podemos ver Qué tiempo hemos sacado Vamos a aparcarlo Aquí en nuestro En nuestro sitio Creo que voy torcido incluso Pero da igual Lo vamos a dejar Aquí detrás justo Vale, pasamos Y nos apoyamos Ahí en la verja Bueno chavales Esta ha sido la vuelta Vamos a ver Hemos hecho un 7.42 Bueno Yo creo que no está nada mal Comparado con los del Tourist Madre mía Qué mal hemos aparcado Madre mía, perdonad Pensaba que iba recto Pero, pero, pero no Pero no Vamos a aparcarlo aquí Bien rectito Lo dejamos justo En el sitio Ahí está Volvemos a tocar Con la valla No, no ha tocado Pero me ha dado daños Me ha dado daños Y no he tocado Bien, bien GG Pues Paramos coche Y nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este mod Que lo probéis todos Y que disfrutéis de esta maravilla de mod Porque para mí es uno de los mejores Sin hablar de coches de drift Para mí es uno de los mejores mods Que hay en Assetto Corsa Los Legend Son una maravilla Ya veréis cuando lleguemos al Ferrari Que es al que más ganas le tengo Pero nada chavales Lo he dicho Espero que os haya gustado este vídeo Si es así ya sabéis Podéis apoyarlo con un buen like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!